¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 yo creo que luchar por ello, yo creo que las cosas no vienen solas batallar o sufrir también porque a veces es bueno sufrir me tocó estar en un lapso de los 18 a los 20 años en el DF y pues a veces no tenía ni para comer a veces no tenía donde dormir no tenía un plato un pan que comerse, se me tocaba un chicle no tenía para un chicle, pero yo creo que siempre hay que batallar por ello y hay que buscar, y hay que picar piedra yo creo que la suerte no existe la suerte hay que buscarla y trabajar día a día con ella, porque es lo más importante a mi se me dio la oportunidad a los dos años de llegar con una disquera internacional que es Universal Music de que ellos hayan creído en mi talento pero antes de eso había tocado como 200 puertas y ninguno me había dicho que sí, hasta que llegué a Universal y yo era muchas personas con las que podía tocar puertas, porque me andan buscando, pero no era la persona correcta en ese momento para mi carrera encontré a un representante que es mi representante hasta la fecha, Ragón Verdusco que es el que me se ha encargado de darme la promoción, de que mis temas haya sido un éxito de que mis temas se escuchen en México o Estados Unidos aparte de ustedes como medio de difusión que nos den el apoyo de salir en sus programas de salir en sus eventos tanto por radio, como televisión así que, pues muy contento porque la gente ya conoce varios varios temas quien te dio permiso número equivocado la luna con ti quiero ser evidencias si tiene importaría más de 20 temas más de 20 videos que hemos sacado ya pues en transcurso de estos 7 años que se dice fácil pero si hemos pues avanzado mucho tengo 12 años cantando pero 7 años profesionalmente así que pues le doy muchas gracias al público que nos invite a cada parte, no? a cada parte de México a cada parte de Estados Unidos la semana que reanudamos en Estados Unidos, perdón pero nos vamos en Estados Unidos en la gira y pues bueno vamos a seguir trabajando sacando más temas ya se colocan algunos de los temas del disco nuevo como favoritos del público con Mi Niña Dorada que es un tema es un tema no es un cover es un tema inédito, perdón de Nene Torres que también es cantante y que está gustando mucho la gente entonces ya estamos planeando lo que va a ser el tercer sencillo el cuarto sencillo en un mes aproximadamente vamos a sacar un disco cierreño totalmente en vivo digitalmente y para mayo mayo, junio aproximadamente de este año también vamos a sacar lo que es un tributo a Naga Riel como un regalo para el público porque bueno la canción de evidencia la canción de la luna le gustaban mucho y son covers de Naga Riel entonces vamos a sacar un disco ya para finalizar vamos a escuchar esa delicia que tiene en su bosque lo voy a cantar un pedacito y mañana ya les cantaremos todo el show completo es un show de dos, tres horas y que atendemos a todo el público para que se vaya contento nos tomamos la foto en el autobús que están viendo afuera de aquí del hotel pues ahí pueden consultar que viene mi banda viene mi cerreño está todo el equipo completo y bueno con mucha gente claro que sí quien te dio permiso de asomarte a las ventanas de mi alma y aterrizar entre las nubes de mi calma y de volverme con caricias de llevarme hasta la luna cuando yo no sé volar quien te dio permiso de marcarme con tus besos de por vida de tatuarme con tus dedos tus caricias de volverte en un instante mi alegría quien te dio permiso de ser tú lo bueno y malo de mi vida fuiste tú mi bendición y hoy lo olvidas confía en tus manos y con ellas me asesinas te enamoraré quien me dio permiso ay un aplauso para ti hombre primero que nada estoy muy contento de estar aquí con ustedes gracias por la invitación mañana es el inicio de la feria aquí en 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 tuya en tu corazón en Guerrero así que bueno los esperamos ahí no falten es un evento 100% confirmado se lo van a pasar muy bien y bueno que les puedo decir que ya estamos aquí a toda la gente que gusta comprar mi quinto material mi quinto álbum ya lo pueden conseguir tanto digitalmente como físicamente y bueno mañana nos vemos no falten nos la vamos a pasar muy bien vamos a cantarle de todas las canciones lo que te cantamos ahorita también lo más nuevo al estilo mafia que te quede claro los éxitos dunas número equivocado de ti quiero ser las canciones que nos piden en el momento se las vamos a conversar con mucho cariño que para eso estamos y nuevamente gracias gracias a toda la gente que nos invitó y bueno vamos a hacer mañana como siempre lo hacemos en cada escenario dejar el arma por supuesto muchísimas gracias y por supuesto Saúl de Jaguar ya está aquí en Atoyac de Álvarez en Tierras Cafetareras mi nombre es Itzel Aleli y Gustazo está con Saúl de Jaguar el día de mañana ahí en la gran feria del café Atoyac 12.015 no falten Saúl de Jaguar ¡Fuga!